Así que los panes se están preparando por ahí, probando sus micrófonos, sus instrumentos. Ok, sí, ok. 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 ¡Ole! ¡Ole! ¡Un aplauso! ¡Ole! 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 ¡Vamos a la palma todos! ¡Gracias! 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 Todos a bailar con el cumpleaños ya pueden abrirles baile jefe ve savez mejor siempre convertido Siempre con mentiras, mentirosas Pero es muy bonita Pero mentirosa En ganas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentiras Dicen que quiero, te quiero, amor Dicen que amo con otra canción Pero no lo dicen con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen que quiero, te quiero, mi amor Dicen que amo con otra canción Pero no lo dicen con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Bebé bonita